Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a ir viendo cómo se va conectando el resto, espero que lo antes posible. Hoy voy a iniciar un par de minutos antes la clase por aquellos que tienen que ir a otra clase después y no se pierdan nada, ¿verdad? Entonces hemos iniciado a las 7 y 57 según mi reloj, así es que más o menos a las 8 y 57, 58 iremos terminando, ¿verdad? Para que vayan tranquilos a su otra clase. Entonces, bueno, pues, bueno, espero que los temas que hemos visto anteriormente, pues los mantengan frescos y vamos a tratar de hacer un ejercicio si el tiempo nos da. Si no, lo haremos el día lunes en el cual podemos ver reflejado cómo utilizar estos temas que hemos discutido en estos días previos ya en la realidad, ¿verdad? Cómo los llevamos a la realidad y cómo los utilizamos de una manera óptima en un caso real de una empresa, ¿verdad? Entonces, este, vamos a iniciar rápidamente. Bueno, hemos visto en esta semana de las Go to Market precisamente esas estrategias, también hemos visto un poquito del posicionamiento y ahora toca ver el tema de la propuesta de valor. Todos estos temas se combinan, ¿verdad? A la hora que nosotros queremos salir al mercado, perdón, en el momento en que nosotros buscamos hacer un análisis y reformular tal vez las estrategias que hemos estado tomando y que probablemente no nos han llevado a nada positivo. Entonces, tenemos que analizar nuevamente qué tal está nuestro posicionamiento, qué tal está el conocer bien al cliente y si le estamos entregando lo que realmente espera de nuestro producto o servicio, si es que lo tiene claro. Bueno, en fin, un montón de cosas que hemos desarrollado en esta semana y entonces hoy toca el turno, hoy como último día de la semana 3, a la propuesta de valor. A ver, a ver, ¿qué conocemos por la propuesta de valor? A ver, ¿quién tiene una idea de eso? Es como la parte de la negociación con el cliente donde le presentamos cuál es nuestra ventaja competitiva versus otras empresas u otros servicios. Ok, a ver, a ver, ¿quién más? Gracias, Susana. ¿Quién más tiene una idea de qué es propuesta de valor? ¿Nadie más? Bueno, sí, lo que dice Susana es muy cierto, ¿verdad? Es eso, decir en qué somos diferentes, ¿verdad? Lo hemos discutido antes que realmente vivimos en un mercado tan competitivo en el que muy difícilmente no nos vamos a encontrar con otra empresa que venda, digamos, el producto similar al nuestro, con características similares. Y que yo tengo que encontrar el que me va a hacer diferente, ¿verdad? Esa propuesta de valor que me va a ayudar a posicionarme de mejor manera en el mercado. Entonces, podemos decir que es una declaración del por qué las personas deben preferir mi servicio respecto del otro. Por ejemplo, en mi caso, si yo tendría que vender mis servicios, yo podría decir que en mí van a encontrar una profesional que pueda ofrecerles estrategias de marketing tanto convencional como digital, ¿verdad? Les puedo ofrecer algo integrado como, por ejemplo, yo también podré hacer imágenes que podemos utilizar para publicidad, como son los artes. Podría decir que yo sé manejar campañas de email marketing, que sé manejar CRM. Entonces, yo podría empezar a decirle todo lo que yo puedo hacer como mercadóloga, ¿verdad? Podría decirles que sé escribir muy bien, que puedo escribir blogs. Y entonces, yo empiezo a contarles una combinación de cosas que tal vez me hacen diferente a los demás, ¿verdad? A los demás mercadólogos, o no, o encontraré a otros igual que yo. Entonces, el tema es lograr encontrar esa combinación que me haga diferente, ¿verdad? O sea, muchas veces va a ser el servicio al cliente, muchas veces va a ser atención 24-7, muchas veces si soy un restaurante podría ser música en vivo, o a lo mejor entregas a domicilio sin cobro alguno, qué sé yo. Cualquier cosa que a mí me haga diferente, cuando nosotros encontramos un segmento de mercado al cual atender, por eso es la importancia de conocer ese segmento de mercado. Porque yo, de pronto, de las necesidades que ellos tienen, puedo sacar esa combinación de elementos que me haga único en el mercado. Dicho de otras palabras, yo deberé adaptar mi producto o servicio a las necesidades específicas de un segmento de mercado. Ejemplo, lo que hizo Ego con el shampoo para caballeros, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que había un mercado potencial desatendido totalmente, en el cual tenían que estar a expensas de los productos para el cabello que consumía la mujer. Y entonces había una necesidad latente ahí, ¿verdad? Productos para el cabello hay muchos, todos básicamente cumplen la función de limpiar el cabello, pero ninguno tenía la propuesta de valor de ser dirigido únicamente para los caballeros. Sin olor a florecitos, sin olor a florecitos, sin diseños de colores pasteles, sin nada de eso, de tintes para, de champús para tintes, nada de eso. Decidieron hacer un producto, adaptar un producto a las necesidades específicas de los caballeros, posicionándolo como el shampoo para hombres, rescatando la masculinidad, rescatando esa autonomía sobre un producto que se había perdido en el tiempo, porque simple y sencillamente a los desarrolladores de productos para el cabello les parecía más interesante atender a una gran diversidad de necesidades que existe en el mercado femenino. Pero los hombres habían quedado relegados. Y el resultado de esto, de adaptar un producto o de crear un producto directamente para un segmento del mercado particular, fue un exitazo. Yo creo que todos los que escucharon o han visto el shampoo Ego, incluso desde el nombre, o sea, aboga algo muy masculino, y nada, pues hicieron su tarea, lo hicieron como debían hacerlo, y actualmente pues son uno de los productos que tienen mucho eco en los caballeros. Después de ese intento exitoso de Ego, vinieron otras marcas, como en el caso de Nivea, que empezó a sacar Nivea for Men, ¿verdad? Que se dio cuenta, ahí también está este segmento, ellos están teniendo éxito, porque yo no voy a sacar un producto para caballeros, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces ellos abrieron brecha, abrieron camino, las oportunidades están, pero yo debo de saber leer el segmento del mercado, debo de saber leer mi buyer persona, e incluso en este caso de Ego, pues toda la publicidad y todo lo que rodaba era muy bien hecho, porque tocaban fibras emocionales, como en el caso de, o sea, no queremos oler que nuestro cabello huela más a florecitas, o a manzanitas, lo que fuera, sino que querían un producto directo para caballeros. Entonces, pegaron en el blanco, ¿verdad? Le dieron directamente al Ego de los caballeros, y ese insight fue muy bueno, provocó, y el comercial como tal, provocaba que los hombres quisiesen probar esos productos, ¿verdad? Y ahí, pues, obviamente, lo demás ya es historia. Entonces, la idea de tener una propuesta de valor, es que aunque encontremos muchas empresas que probablemente vendan el mismo producto que yo vendo, nosotros logremos encontrar esa combinación perfecta que me diferencie del resto, que haga satisfacer mi producto, que satisfaga las necesidades de un segmento en particular. Entonces, por eso yo debo de conocer al cliente para poder encontrar esa combinación. Ok, los elementos que definen una propuesta de valor visto desde el lado del cliente, podemos decir que son dos tipos, valoran lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, hablamos del precio, es decir, cuánto va a valer el producto, la calidad, la reducción de costos, cuando hablamos de una negociación B2B, y también la velocidad del servicio, velocidades en las entregas, qué tan rápido los atendemos nuestros canales de comunicación, porque recuerden que muy probablemente uno cuando piensa en la propuesta de valor, solo piensa en el producto, en que mi producto vaya a satisfacer una necesidad. Pero recuerden que ahora ustedes tienen que ampliar su horizonte y pensar en la experiencia del cliente. Por eso es que el cliente le da mucho valor al tiempo en que se tarda en, por ejemplo, en que él paga un producto y que se lo entregan. Eso es parte de la experiencia. O cuánto tiempo tiene que esperar en línea para poder realizar su pago, o de pronto, qué sé yo, la atención que les den, que le confirmen que ya realmente ha realizado el pago y que X día va a recibir el producto. Entonces, todo eso forma parte de la experiencia, que obviamente hoy por hoy valoramos muchísimo como consumidores. Luego existen los elementos cualitativos. La novedad, por ejemplo, ¿verdad? Que quizás la novedad puede presentarse de forma diferente en el diseño. Por ejemplo, los audífonos han sufrido un montón de modificaciones a lo largo del tiempo, desde que se volvieron un producto, digamos, cotidiano para las personas. Los existieron de grandes audífonos, así grandotes, existieron inalámbricos, existen alámbricos como este, existen de estos que disimulan bastante, pero que solo son los audífonos chiquititos. Entonces, esas novedades, eso que va cambiando, es un elemento que puede definir una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque yo le estoy entregando algo novedoso. Sí, cuando hubo un tiempo en el que se pusieron de moda los audífonos así grandotes y la novedad era esa, ¿verdad? Que no necesitaba tener un cable, que se conectaban por USB o que tenían una micromemoria integrada. Era una novedad. El producto seguía siendo el mismo, pero estábamos presentando una novedad que era atractiva a la vista del cliente. Y también, así mismo, es importante el diseño, ¿verdad? El diseño del producto, el diseño del empaque, de todo lo que tenga que ver con lo tangible que puede llegar a ser un producto o incluso el servicio, ¿verdad? La experiencia del consumidor también es importante. El estatus que nos puede dar la marca, eso también es un elemento que puede definir la propuesta de valor. Y si no fuese así, ¿cómo es que Apple tiene tanto éxito? Por ejemplo, Rolex o BMW o Mercedes-Benz. El desempeño también juega un papel bien importante en las cualidades que valora el cliente. Entre más rendidor sea un producto, mejor se va a posicionar porque los clientes o nosotros como consumidores valoramos el costo-beneficio, ¿verdad? Y la cantidad de tiempo que nos puede durar o que puede tener la vida útil de un producto. Por ejemplo, nadie o casi nadie dudaría del tiempo o de la vida útil que pueda llegar a tener un teléfono Sony, ¿verdad? Pero de pronto un RCA, creo que es la marca, no todos estamos tan seguros de que el desempeño sea bueno. Primero porque la marca no tiene, la RCA no tiene el estatus que tiene la marca Sony, por ejemplo. Y entonces nosotros a mayor estatus tiene una marca, tiene una relación directa con un mejor valor que le ponemos al producto en cuestión de desempeño y durabilidad. Si existe la personalización, es otra cosa que puede llegar a determinar una propuesta de valor, ¿verdad? Por ejemplo, si se venden seguros, en este caso, ¿qué tan personalizado puede llegar a ser? O sea, ¿qué tanto me va a calzar a mí ese seguro? O sea, si yo tengo un carro pequeñito de dos puertas, ¿será que la cuota me va a bajar o voy a pagar lo mismo que va a pagar alguien que tenga una camioneta o un pick-up doble cabina? O qué sé yo, o qué tanta cobertura voy a tener dependiendo del tipo de vehículo que yo tengo o del tipo de ingresos que yo tengo. No sé, estoy parafraseando algunas cosas que podrían ser importantes en ese mercado. La comodidad también es un detalle muy importante para establecer nuestra propuesta de valor y que sea bien recibida por el cliente. La utilidad y, bueno, acá repetimos la experiencia del cliente. Entonces, son cosas que yo tengo que pensar a la hora que yo quiera empezar a trabajar mi propuesta de valor, lo que nos genera un cambio o estar un peldaño arriba de la competencia. Voy a hacer un paréntesis. El día de ayer se dio un caso de que ya no pude responderle a Berenice porque se pasó el tiempo, la verdad, en las ocupaciones, pero no era necesario que todos pusieran su nombre, sino que solamente aquellos que tienen problemas de audio y que no se pueden conectar. Pero quiero hacerles un poquito de conciencia, ¿no? En este caso, de verdad que pongamos eso en el grupo cuando realmente tengamos un problema de conexión, ¿verdad? Porque a nosotros, obviamente estos son algunos de ustedes, están por una modalidad, que el proyecto o el programa es financiado por INSAFOR. Y entonces, pues a nosotros también nos monitorean y de pronto no podemos abusar de esos permisos, ¿no? Entonces, sí les rogaría que si realmente tienen un problema de audio, un problema técnico, utilicemos ese comodín de avisar, ¿verdad? Pero que no sea algo repetitivo solo porque de pronto cuando yo pasé lista no estaban atentos o no quisieron contestar, sé que no debe ser el caso muy repetitivo, pero si lo hemos pensado de esa manera en algún punto, yo les rogaría que cambiásemos ese pensamiento, ¿verdad? Si es un problema recurrente, pues, que a todas las clases les ocurre lo mismo, que no pueden activar su audio o algún problema que tengan, háganselo saber en el grupo para que la gente de soporte técnico les pueda echar la mano y ustedes puedan disfrutar de la clase como se debe. Así que les encargo eso. Y cuando ocurra eso, que como les digo, de verdad sea algo que no puedo contestar porque no me funciona el audio, escriba ya, tengo problemas de audio, nombre y apellido. Y también estar atento, ¿verdad? Recuerden que pasamos lista más o menos como la mitad de la clase y pasamos lista al final, casi siempre. Entonces, son dos momentos en los que hay que estar muy atento para, pues, la lista es importante, ¿verdad? Es importante para ustedes en el proyecto y para nosotros también porque, como les digo, nos auditan. Así que les encargo ese tema, que me ayuden con eso, por favor. Ok, vamos a seguir con este tema de las características de una propuesta de valor. Primero que nada, debemos de entender de que debe ser simple y entendible. No tenemos por qué complicarle tanto la vida al consumidor como lo explicaba el día de ayer. A ver, ¿quién me ayudó con lo de los seguros? A ver si lo encuentro por acá. Fue Rachel o Susana. Una de las dos, no recuerdo muy bien. O si me equivoco, me corrigen. Cuando ella hablaba de ese comercial que era muy lleno de tecnicismos, tal vez ahí está la propuesta de valor de la empresa. Ahí está quizás lo que lo vuelve diferente que otras empresas de seguro. Pero como se la complicamos tanto al cliente, no llega a comprenderla. Entonces, si no la llega a comprender, estamos incurriendo en un posicionamiento confuso. Y eso, la verdad, es que no lo queremos. Entonces, tenemos que trasladar ese tecnicismo a un lenguaje común en el que las personas puedan discernir cuál es la ventaja que ellos tendrían de contratar mi servicio y no el de las competencias. Así que debemos de comunicarlo de manera fácil. Y también buscar que sea espontáneo, que no sea sobreactuado. Hay otro tema importante, otra característica importante, y es la que viene intrínseca en el tema de la propuesta de valor. Ser diferente. A toda costa tenemos que buscar diferenciarnos. A lo mejor los competidores están ofreciendo un precio menor. Hay que encontrar un factor diferencial entre los productos y servicios para poder suplir las necesidades del cliente. A ver, a veces hay gente que me dice y me pregunta, ¿es lo más conveniente si mi competidor baja el precio, yo bajar el precio? Yo siempre les digo que no. O sea, si usted se pone a competir por precio, lo único que va a hacer en un corto y largo plazo es que se va a acabar la industria. Cosa que ya le pasó, por ejemplo, a las personas que se dedicaron en un momento dado a reproducir películas piratas. Cuando eso inició, a veces a uno le daban a cinco dólares una película. Y de pronto uno la pagaba porque, pues bueno, a lo mejor no teníamos el suficiente presupuesto para ir al cine y aparte comprar comida para estar en el cine. Entonces, uno compraba la película, se iba a la casa, etc. De pronto vino alguien y dijo, bueno, yo quiero acaparar más mercado, quiero vender más que el Don Juancito que está en el puesto de enfrente vendiendo películas piratas y lo voy a bajar. La voy a dar a tres dólares cada película y a dos por cinco. Y entonces, en lugar de competir por características, se empezaron a dar y a dar por precio hasta que finalmente yo llegué a escuchar en una oportunidad películas a 25 centavos, ¿verdad? Se acabaron esa forma de vender ese entretenimiento porque solo compitieron por precio. Entonces, lo que uno tiene que tratar de realizar a la hora de ser diferente es no abaratar la industria, sino más bien pensar un poquito más y encontrar cuáles son las características que yo puedo utilizar que me hagan diferente, ¿sí? Quizá yo, mi diferenciación no viene de la mano precisamente que el producto sea diferente, sino como les decía antes, de algún servicio extra, de alguna cobertura, de algún mantenimiento que yo pueda ofrecerle al cliente que la competencia quizás no está dentro de sus costos poder hacerlo de forma gratuita. O a lo mejor yo tengo un proveedor que me trae las piezas para construir ese o para crear ese producto más baratas. Por ejemplo, imagínense que yo hiciese computadoras, que yo ensamblara computadoras y de pronto a mí me traen los proveedores, he conseguido un proveedor muy bueno que me da insumos más baratos y eso me puede generar a mí la ventaja, sí en un primer momento, de vender más barato. Pero en lugar de quizás vender muy barato, podría yo incorporar un servicio que yo podría costear con el ahorro de impuestos que yo estoy teniendo por ese proveedor que tengo, ¿verdad? Y así sucesivamente el tema es que nosotros podamos jugar con elementos diferentes, ¿no? Al precio, ¿por qué? Porque al jugar mucho con el precio, pues, lo abaratamos y podemos acabar nuestra, digamos, nuestra minita de oro y eso es lo que no queremos, ¿verdad? También hay que ser alcanzables, estas propuestas de valor tienen que ser alcanzables, no podemos prometer cosas de verdad que no podamos alcanzar, que sean imposibles de llegar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Celia que vende, pues, en este caso los lentes para una mejora de la vista, no le va a decir a alguien que quizás probablemente tiene un problema ya crónico en sus ojitos, que con el tratamiento que ella le dé va a tener ojos nuevos, por ejemplo, ¿verdad? Sería una tontería porque eso no va a pasar, sabemos que los problemas oculares por lo general son degenerativos y entonces no podemos mentirle al cliente de esa manera. Así que tienen que ser cosas alcanzables, tiene que ser una propuesta de valor que realmente podamos cumplir, ¿para qué? Para que el ciclo de venta se repita de alguna manera, si es que es una venta que puedes llegar a ser recurrente. Ok, las propuestas de valor, como les digo, tienen que ser sostenibles en el tiempo. Ok, son las 8 y 20 y 1 de momento, vamos a hacer la primera jornada de pasar lista. Vamos a ver. 11, tenemos a Brenda Rivera. Presente, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Saúl Nerio. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Carla López. Presente. Muy bien. Cindy Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. Gabriela Alas. María Morales. Presente. Ok. Susana Rebeca. Presente. Bueno. Danilo Romero. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Giovanni. Celia Mestizo. Presente. Ok. Diego Orellana. Presente. Ok. Roxana González. Presente. Ok. Guillermo Mejía. Santos García. Santos García. Santos García. Josué Alexander Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Hernández. Walter Urrutia. Walter Urrutia. Walter Urrutia. Walter Urrutia. Walter Urrutia. Reina Ventura. Están presentes. Mélida Bonilla. Mélida Bonilla. Presente. Muy bien. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Ricardo Rivera. Presente. Ok. Josué García. Fátima Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches, Fátima. Paola Galicia. Presente. Ok. Israel Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Romero. Presente. Ok. Rosa Quintanilla. Presente. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? Karen Beatriz Luna. Presente. Muy bien. Karen, perdón, Ilse Casco. Presente. Presente. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gabriela Valles. Presente. Muy bien. Y Hugo Molina. Bueno, luego hacemos otra pasada de lista. Disculpe. Sí, dígame. Este, Danilo Romero presente. Lo que pasa es que no activé el micrófono. Disculpe. Vaya, no hay problema. Así está bien que me digas un momento. Gracias. Ya sabe, en la orden. Ok. Bueno, seguimos. Ahí está. Bueno, características de una propuesta de valor simple, ser diferentes y ser alcanzable, ¿verdad? Ahí nos tenemos que centrar en eso. Las ventajas que podemos tener, bueno, nos podemos dirigir directamente a un público objetivo previamente estudiado, ¿verdad? Ahora mismo tenemos una posibilidad enorme de llegar por diferentes canales, pero también tenemos que entender que la cantidad de información que ahora mismo fluye es enorme. Entonces, para que nosotros logremos quedarnos en la mente del consumidor y poder posicionar esa propuesta de valor, tiene que ir de la mano de dos vías. Hay más constancia en los contenidos que subimos y publicidad. No hay más. Tienen que tener claro eso. Ahora el alcance orgánico cada vez es más difícil. Hay que trabajarlo más y la forma más barata, bueno, no más barata, más rápida de llegar a más personas y que nos conozcan en la publicidad, ¿verdad? Podemos comunicar nuestra promesa. Es otra ventaja que tenemos. Podemos comunicar lo extraordinario o distinto que puede ser un producto o servicio, a diferencia de los demás. También nos permite describir el negocio. Nosotros podemos activar una campaña constante de reconocimiento de marca. La plataforma de anuncios de Facebook lo permite. Usted con 5 o 10 dólares que mantenga al mes en eso, realmente va a estar llegando a bastantes personas que van a ver su página y probablemente se vean tentadas a ir a visitarla y ver todo lo que usted puede ofrecer. Así que no es nada despreciable ese tipo de campaña de reconocimiento y se puede estar renovando mes a mes. Tenemos la ventaja de que gracias a la cantidad de medios que tenemos para podernos comunicar y poder comunicar un concepto a través, por ejemplo, de redes sociales o de los motores de búsqueda, podemos ser concisos y claros. Eso no hay que dejarlo de lado, pero que tenemos esa posibilidad de llegar a una gran cantidad de personas. Así que es lo que es la ventaja que nos permite, ¿verdad? Entonces los pilares de una propuesta de valor están dados por hay que ser claro, hay que tener un lenguaje definido, hay que ser transparente y hay que tener una dirección ante todo, ¿verdad? La dirección debe obviamente dirigir al consumidor a lo que encontrará en el momento en que se ponga en contacto con la empresa, es decir, nosotros tenemos que preparar el camino. Por una parte podemos pagar publicidad para tener esa exposición, pero cuando llegue a nuestra página, esta tiene que estar brandeada con nuestros productos a la vista. Si podemos crear nuestra tienda en Facebook, les va a ayudar muchísimo, pues nuestro banner de portada que sea acorde a lo que nosotros hacemos, nuestro logo, nuestros números de teléfono, sitio web, correo electrónico, en fin. Todo lo que pueda abonar a que esta persona entienda quién es el propietario de esa página de Facebook o ese perfil de Instagram, etcétera, etcétera. Hay que ser transparente, no más mentiras, no podemos mentir en este mundo realmente tan hiperconectado. Lo que yo hoy digo de mentiras me lo desmienten en un par de horas y la persona se pone un poquito acuciosa con la información. Así que lo más adecuado es que nuestra propuesta de valor esté basado en algo real, en algo alcanzable, como lo decíamos antes. A ver, el lenguaje bien importante es saber cómo yo le voy a hablar a las personas y en qué tono les voy a hablar. Algunos segmentos de mercado pueden tener la posibilidad que podemos jugar con el tema de los contenidos virales, como lo son los memes, los videos divertidos, incluso videos de mascotas que son bastante tiernos. Entonces dependerá de su público objetivo que yo voy a utilizar diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, yo en una oportunidad estuve manejando una red social para un despacho legal, pero no estaba aquí, estaba en Nicaragua, el despacho legal. Y el público objetivo que ellos tenían permitía, ¿verdad?, que fuese un poquito divertido el tema de la comunicación, el lenguaje que podíamos utilizar. Digo, no hacíamos chistes a lo loco, pero de pronto había alguna tendencia, un contenido viral como un meme y de pronto lo incorporábamos al contenido planificado para este perfil social. Entonces, de pronto habrán otros que no, que su segmento es mucho más cerrado y que no permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, debo yo buscar otro tipo de contenido que igual llame la atención y que permita ser de utilidad para las personas que, para mi audiencia, pero siempre en el lenguaje adecuado, ¿verdad? El que el lenguaje sea adecuado no tiene que confundirse con tecnicismo, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tengamos claro, porque no sabemos el nivel, si es parejo, que todas las personas van a entender lo que yo voy a decir. Entonces, yo tengo que hacerlo en un lenguaje, digamos, digerible, ¿verdad? Más que todo para aquellos negocios que son, digamos, muy específico el tema y que por ahí necesiten estar comunicando cosas técnicas, pero siempre hay maneras de hacerlo digerible. La claridad, mientras más clara sea la propuesta, más fácil va a ser de transmitir. O sea, no intentemos ponerle tantas flores, no intentemos adornarlo tanto, porque en ese glaseado que le ponemos al pastel, a veces no se llega a apreciar exactamente el pan, la torta como tal, ¿verdad? Del pastel. Entonces, tenemos que sí adornarla un poco, pero mayormente ser claros, ¿verdad? En la propuesta. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de propuestas de diferentes marcas. Por ejemplo, Apple vende su propuesta de valores, el estatus, ¿verdad? Eso es como ellos se dan a conocer, como se ven diferentes del resto. Porque ustedes saben que un teléfono, por ejemplo, un iPhone, usted le tiene que comprar hasta el cargador, ¿verdad? Y si tiene que comprar hasta el cargador, eso lo pone en un peldaño arriba del resto de personas que utilizamos, por ejemplo, Android, que podemos utilizar casi que un cargador genérico en la mayoría de los casos. Entonces, si alguien tiene iPhone, pues eso le genera un estatus, ¿verdad? Y otras características como la descarga de música, descarga de aplicaciones, etcétera, etcétera. Coca-Cola, su propuesta de valor es la felicidad. Coca-Cola se adueñó de la palabra felicidad y, pues, realmente rara vez promociona su producto como tal, ¿verdad? Casi siempre todo su concepto en publicidad va de la mano de esta palabra que es la felicidad. En el caso de Nike, su propuesta de valor es la actitud, la actitud de conseguir algo siempre, de hacerlo, de buscar ser un ganador, etcétera. Bimbo tiene una propuesta de valor muy familiar, ¿verdad? Como lo es el cariño y la unión familiar. Y en el caso de Pepsi, Pepsi hubo un tiempo que peleaba con Coca-Cola, pero, pues, se dio cuenta que no podía más con ellos, no los iba a derrocar del primer lugar y del posicionamiento que tenían. Así que encontró otro segmento de mercado muy, pero muy atractivo que es la juventud. Y la juventud, por lo general, es rebelde, es impulsiva. Por eso es que su propuesta de valor es el impulso de la juventud, ¿verdad? Y prácticamente toda su propuesta va en función de contratar jugadores estrellas a nivel mundial, estrellas de rock, etcétera. Entonces, ese es como un ejemplo de cómo estas empresas han entendido su, digamos, su identidad en el mercado y cómo la han trasladado. Y si ustedes se proyectan un momento a los spots de cada una de estas marcas, van a ver que eso está inmerso, ¿verdad? La forma en que ellos dan su propuesta de valor es así. No necesariamente te dicen, compra este tenis, porque lo que te están diciendo es que si quieres salir a correr, si quieres volverte un deportista, un runner, pues hazlo. Just do it, ¿verdad? No te lo pienses más. Esa es la actitud, ir y enfrentar los retos y tratar de ganar, ¿verdad? Igual que Pepsi, casi siempre está con temas de rock, de rebeldía, de deportes, porque es algo que va directamente a su segmento de mercado. El tema de Coca-Cola, pues destapa la felicidad, momentos en familia, la Navidad, etcétera. Pues Apple siempre arriba de todo tipo de celular, ¿verdad? Su estatus siempre muy acá. Y pues el caso de Bimbo, ¿verdad? Muy, muy, muy sensible el tema de Bimbo, muy para compartir en familia. Ok, ese es un pequeño ejemplo. Ahora viene una parte que no sé si tienen dudas hasta el momento, o algo que aportar, alguna experiencia que hayan tenido en sus empresas o emprendimientos. Bueno, algo que yo me he percatado a través de mi experiencia es que muchas veces la propuesta de valor y los emprendedores no se llevan bien. No existe relación entre ellos. Puede ser porque algunos crean que no lo necesitan, que solo necesitan vender el stock que tienen cada vez que compran un lote de jeans, por ejemplo, que lo venden y ya se acabó, lo promocionan en las redes y ya, ¿verdad? Entonces no tienen como una visión a largo plazo que la marca y el posicionarse como una buena propuesta de valor puede robustecer la marca y hacerlos estar mucho más tiempo en el mercado. Y en algunos casos se va perdiendo esa necesidad. Tal vez la identifican algunos emprendedores que necesitan eso, pero como los emprendedores son, los que hemos sido emprendedores, somos una y mil cosas en el día a día y con las urgencias que tenemos, la verdad es que no da tiempo para llegar a crear esto. Y lo que nos importa es vender, pero seguimos teniendo una mirada a corto plazo. Entonces, si yo no veo esto de una forma estructurada y estratégica, básicamente me puede estar funcionando ahorita el vender mi lote, porque a lo mejor ese es un producto popular ahora mismo, pero ¿qué va a pasar cuando ese producto se me caiga, verdad? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? Entonces, todo eso priva a los emprendedores y esto va de la mano con las estrategias de salida al mercado. Como no lo vemos estratégicamente y no lo pensamos con un tiempo, digamos, estipulado para el futuro, se nos caen los negocios. O sea, podemos entrar fuerte porque entramos con precios baratos, pero ¿después qué pasa? Cuando ya no podemos mantener esos precios baratos porque, pues sí, queremos ganar más, ¿verdad? Ya no nos da y tenemos más gastos, entonces ya no nos da ese precio. Entonces, pasó una oportunidad que hubo una chica que vendía productos de belleza y los vendía por redes sociales. En el tema de la pandemia se hizo bastante, bueno, medio popular en las redes sociales, pero luego ella intentó entrar en el tema de la propuesta de valor e invirtió en el empaque del producto. Antes lo daba en una bolsita, así como que muy sencilla. Luego pasó a una cajita que obviamente eso le elevaba los costos y no supo cómo comunicar su propuesta de valor. Cuando a ella le hicieron un pedido y lo subió a redes sociales eso, fue al lugar donde tenía que entregarlo y obviamente el precio había aumentado, ¿no? Y cuando la persona que le iba a recibir, la compradora, le preguntó que él por qué estaba tan caro. Y entonces ella le dijo que era porque había invertido, muy inocente, había invertido en el empaque del producto. Y entonces la persona a su vez le respondió, pero yo no pago por el empaque, yo pago por el producto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ella no supo cómo comunicar su propuesta de valor, ¿sí? La caja era mucho más bonita, se cuidaba más el producto, la imagen de que te entreguen algo en una caja diseñada muy bonita a una bolsa negra con unos tirros ahí, con una inscripción de quién va dirigido. La experiencia es totalmente diferente y no me van a dejar mentir. Las chicas, a ustedes si le llegan con un producto, con un maquillaje o cuido para la piel, cualquier cosa para el cuido para la piel, en una cajita muy bonita que hasta huele rico, respecto de una que se lo entregan, como les digo, una bolsa negra con apenas una inscripción, inscripción, perdón, de su nombre, yo creo que ustedes por percepción y todo en general van a creer que la que está en cajita va a valer más. Eso no hay vuelta de hoja, pero yo tengo que saber como emprendedor comunicar eso. Y para eso es que estamos estudiando todos estos elementos. Entonces, la chica tranquilamente le hubiese podido decir, no, lo que sucede es que en pandemia era un precio porque pues estábamos en situación difícil, pero ya ahora ya los precios volvieron a la normalidad. Y con eso se hubiera quitado la preguntadera y más explicación. Eso podría haber sido una. La otra pues podría haber sido de que pues nada, que ahora el delivery ya no se cobraba, etcétera. Bueno, habrá diferentes maneras de poder comunicar, ¿verdad? Ahora eso y eso como emprendedores que a lo mejor no tenemos quizás las competencias de poder diseñar un spot que nos permita tocar fibras emocionales, como en el caso de esta chica. Y se fue a lo sincero y todavía remata con el tema de subir a redes sociales lo que le había pasado. Muy indignada a ella porque no le habían agarrado el producto y topó contra un muro, ¿verdad? Porque la gente le dio la razón a la persona que no recibió el producto porque no se le supo comunicar. Así es que esa es una experiencia que ustedes deben de tener en cuenta que yo debo saber vender. Debo saber vender los cambios que yo voy a tener en mi producto, que yo voy a subir los precios por algún motivo, que eso no se sienta que sube el precio del producto, sino que suben los extras del producto. Esa es la misión que ustedes tienen que tener. Cuando no tenemos una propuesta de valor en el mundo digital, si nosotros no tenemos claro qué es lo que vendemos, no vamos a saber cómo comunicarlo, como le sucedió a esta chica que les contaba el maquillaje. Entonces, es imposible que lo que yo tácticamente tenga pensado se vuelva armonioso con lo que yo voy a proponer en las redes sociales. Es decir, si yo no tengo claro qué es lo que vendo y cómo expresarlo, cómo darlo a conocer, cómo dar a conocer esos cambios en mi producto sin que la gente sienta que hoy vale más, voy a fracasar. Y en el ámbito digital me van a escribir como le pasó a esta chica. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes del tipo de segmento de mercado que tenemos, de los canales que utilizan y el lenguaje en el que nosotros podemos dirigirnos a ellos. Y saber explicar de una forma comercial el por qué hay una subida de precios, el por qué el área de cobertura a lo mejor ya no es el mismo y que, no sé, estás peligroso por ahí. Entonces, tenemos que nosotros ser muy, pero muy creativos para poder tener un impacto positivo en el mundo digital a la hora de proponer nuestra propuesta de valor. Para eso nos podemos auxiliar de varios tipos de contenidos que nosotros podemos generar, como los videos informativos, los tutoriales. Podemos utilizar mucho los Reels, como les decía el otro día, para explicar qué novedad está el producto, que quizá hoy el envase va a ser más grande, que trae, o sea, por ende trae más productos, o que de pronto por la compra en un mes dado ustedes van a estar dando como una tarjeta de cliente frecuente. En fin, creatividad es lo que tenemos que tener y saberlo comunicar. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para que la propuesta digital funcione? Bueno, primero que nada, perdón, para que la propuesta de valor en el mundo digital funcione, primero que nada, es saber dónde estamos parados a través de un análisis interno. Y a su vez, conocer un poquito qué es lo que piensa mi cliente de mi producto, si yo ya estoy activo. Y si yo voy a entrar, voy a penetrar el mercado, pero ya hay otro producto similar al mío, pues hago que analicen ese producto para ver cuáles son los pros y los contras. Luego, obviamente, y lo que va a acompañar a toda su estrategia digital, siempre, siempre, es el buyer person. Después tenemos que invertir en el branding, invertir en mi logo, invertir en algún eslogan que me caracterice, invertir en videos, ¿verdad? Muy brandeado todo. Más calidad y cero bajar de precios. Siempre tenemos que apuntar a tener más calidad en nuestros productos y no tanto el bajón de precio. Tener un storytelling bien definido, ya vamos a ver qué es eso, y que todos entren en la dinámica de la propuesta de valor. Cuando hablo de todos, son todos los que intervienen en los puntos de contacto con el cliente. Si yo soy emprendedor y si solo estoy yo y mi primo o prima, pues los dos tenemos que empaparnos de la propuesta de valor y manejar un solo discurso. Y así sucesivamente si son más personas las que intervienen. Ok. Entonces, cuando hablamos de invertir en branding, pues, todas las empresas en algún momento fueron pequeñas, pero se dieron cuenta que invertir en mi marca, en el reconocimiento de mi marca, va a llevarme a otro nivel. Y hoy por hoy, en materia de marketing digital, tenemos un abanico de posibilidades de poder llevarlo a cabo. ¿Verdad? Ya les mencionaba yo la estrategia de mantener un reconocimiento de marca a través de la plataforma de Facebook. De pronto mensualmente, invertir en promocionar un producto. Pueden tratar de promocionarlo a través del feed de noticias que sale en Facebook o a través de los mensajes, en las historias de Instagram, utilizar formularios de Facebook. En fin, todo lo que me permita a mí llegar a más personas e invertir en mi marca, que la gente vea qué es mi marca, qué es lo que puede ser mi marca. Si yo vendo productos para belleza, pues, contratar a una chica que sepa de maquillaje, que ocupe mis productos y que haga sus tutoriales. Y ahí hacemos co-branding, ¿verdad? La contrato de embajadora de marca. Estoy invirtiendo, pero estoy invirtiendo para fortalecer mi marca, ¿verdad? También más calidad, ¿verdad? Más calidad tanto en el producto como en los contenidos. y en el área digital con mayor razón, ¿verdad? Cada vez más hay personas que se están especializando más y más en el tema del contenido. El contenido siempre va a ser el rey, siempre que yo pueda determinar qué es lo que es relevante para mi audiencia, ¿verdad? Entonces, no podemos creer que de la noche a la mañana vamos a ser una gran empresa, pero sí que seguimos trabajando, vamos a ir creciendo paso a paso. El tener un storytelling bien definido, pues obviamente va a llevar a tener una política de contenidos uniformes. Es decir, si yo ya mapí cómo es mi buyer persona, yo voy a saber qué es lo que a él le interesa. Y en función de eso, le voy a contar una historia que a él le interese en la cual voy a relacionar mis productos o servicios. Entonces, acá recaemos en qué es el storytelling, ¿verdad? Es el poder de contar historias. Una historia bien contada va a tener el poder de conmover no solamente el corazón, que es el primer enganche que tenemos con el tocar fibras emocionales, sino que también conmover la mente o penetrar la mente y obviamente la cartera de nuestro público objetivo. Entonces, tocamos fibras emocionales, llegamos a la psiquis y eso nos tiene que llevar a que nos consideren para poder adquirir nuestros productos o servicios. Para tener un storytelling bien definido, lo primero que yo tengo que realizar es saber a quién le voy a contar mi historia. Como yo ya trabajé en mi buyer persona, yo ya sé a quién se la voy a contar y entonces voy a saber cuáles son sus puntos de dolor, es decir, por cuáles temas yo voy a hacer clic con ellos a la hora de yo darles a conocer esa información. Tenemos que definir la percepción que quieren que tengan de la marca, es decir, tenemos que tener clara ya nuestra propuesta de valor. Tenemos que, a la hora de escribir, de grabar un video, de grabar un podcast, de generar reels, tener un planteamiento de un problema, el problema como tal y el desenlace, es decir, contar una historia. Si ustedes se van y leen un cuento, eso va a ser así, va a haber un planteamiento, un nudo, perdón, y finalmente un desenlace. ¿Cómo podemos contar una historia de alguien que quebró los lentes y por qué los creó los lentes, por ejemplo, y luego cómo pudo repararlos? Puede haber que una persona recién había comprado sus lentes, se le cayeron, pero en la óptica de Celia tiene el beneficio como propuesta de valor que en los primeros 30 días si le ocurrió algún percance va a tener un descuento sobre esos lentes y los va a obtener nuevamente y luego va a volver a mirar el mundo color de rosa como lo debe de ver. Por ejemplo, luego hay que definir el personaje que va a encarnar los valores de la marca. Siempre tiene que haber un protagonista atrás de todo esto. Ok, voy a hacer una pequeña pausa para nuevamente pasar lista para que nadie se me quede sin el tema de la lista. Ok, vamos, listos. Hugo Molina. Gabriela Valles. Mauricio Gómez. Aquí estoy, licenciado. Ok. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Ilse Casco. Presente. Ok, Karen Luna. Gracias. Presente. Muy bien. Rosa Quintanilla. Presente. Muy bien. Manuel Romero. Presente. Ok. Israel Morales. Presente. Paola Abigail. Presente. Ok. Fátima Arias. Presente. Muy bien. Josué Alejandro García. Ricardo Rivera. Presente. Ok. Eduardo Muñoz. Yanet Márquez. Yanet Márquez. Presente. Presente, perdón. Eduardo. Eduardo Muñoz. Sí, Eduardo. Sí, Eduardo. Perfecto. Melida Bonilla. Presente. Walter Urrutia. Walter Urrutia. Reina Ventura. Reina, perdón, Francisco Hernández. Josué Ayala. Presente. Muy bien. Melara García. Guillermo Mejía. Roxana Yamilet. Presente. Muy bien. Josué Orellana. Celia Mestizo. Presente. Ok. Giovanni Urrutia. Presente. Ok. Danilo Romero. Presente. Muy bien. Susana Rebeca. Presente. Gabriela Alas. María Morales. María Morales. Presente. Muy bien. Cindy Ramírez. Presente, Lee. Ok. Carla López. Presente. Muy bien. Saúl Antonio. Hola, Carla. Presente. Muy bien. Y Brenda Rivera. Presente, Lee. Excelente. Bueno, nada, volvemos a la clase acá, en la última etapa ya. Bueno, el storytelling, el contar una historia, tiene que estar pensada desde un inicio para poder dar a conocer episodios o diferentes tipos de contenido en diferentes medios. Tiene que ser transmedia, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que una de las técnicas muy buenas hoy por hoy para generar storytelling es a través de los podcasts, ¿verdad? Son tendencias y son contenido muy, pero muy útil y son perfectos para crear este tipo de historias. El email marketing podemos tener, gracias a la automatización, podemos crear la historia y de pronto, y con historia no me malinterpreten que van a crear el cuento de Blancanieves, sino una historia, contar algo que le puede pasar a alguien que puede comprar su producto o servicio, es decir, a su audiencia. Y podemos hacer newsletter y podemos hacer envíos periódicamente con, pues, pedacitos de situaciones que puede vivir una persona y en la cual se puede servir de sus productos o servicios. Se puede hacer video marketing también, se puede hacer juegos, ¿verdad? También a través de los cuales vamos a dejar claros este storytelling y los famosos blogs, ¿verdad? Que no deben de faltar en ningún momento. Ok, consultas, preguntas de este tema. ¿Alguien respecto de su negocio que quisiera saber cómo generar una historia de este tipo o cómo poder iniciar, por ejemplo, a contar historias de su producto o servicio? Si nos podría dar algún ejemplo, para que nos quedara un poquito más claro. Ok, voy a tratar con el tiempo que nos queda, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el caso de Celia y de los lentes. O bueno, no, lo voy a trasladar al área académica, a un tema de, y que ya una empresa, para que ustedes entren en contexto, ya se ha, ya ha utilizado este tema del storytelling. Me acuerdo que una vez una empresa, una academia de servicios de, como este, de inglés, tuvo a bien contar una historia de lo que le pasa a un usuario promedio de su servicio, que es una persona que está buscando aprender inglés. Nosotros sabemos que acá en el país, en la medida que nosotros tengamos más acceso a educación de este tipo, vamos a tener más posibilidades de obtener mejores empleos, ¿verdad? Entonces, esta empresa lo entendió así, que ese es uno de los puntos de dolor. O sea, si yo me pongo a estudiar inglés, por ejemplo, es porque en un futuro yo quiero encontrar un mejor empleo, algo que me remunere más. Y entonces la historia era algo así como que Juancito, por ejemplo, está buscando un empleo, ¿verdad? Está buscando aprender inglés, pero la verdad es que no encuentra un buen empleo y tampoco cómo aprender inglés. Le parece que está lejos de su alcance. Pero viene esta academia y le ofrece un plan, un plan en el cual van a aprender el idioma a un costo relativamente bajo. Y no solo eso, sino que van a colocarlo en un nuevo empleo directamente, obviamente con sus restricciones aplican, pero le está ofreciendo, le está contando una historia que cualquier persona en este país puede estar atravesando de que no tiene empleo porque entiende que no tiene las competencias para poder obtenerlo. Y entonces la historia es, el chico aparece como triste porque no hay que hacer, porque ya no sabe a dónde aplicar y no encuentra empleo. Viene la empresa salvadora a través de un personaje, de un personaje ficticio, una persona que va y le dice, tú puedes aprender por tanto dinero al mes y vas a llegar a obtener un empleo en el cual vas a remunerarte 100, 200, 300, 500 dólares. A diferencia de lo que gana una persona, el salario mínimo. Y entonces se ilumina la vida, le cambia la vida y de pronto pasó de estar en un salón, en la misma historia, en el mismo comercial, a estar trabajando, o sea, de vengando ya, ¿verdad? Ganando lo que quiere y obviamente su vida cambió para bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que esta empresa tomó la historia de, como les digo, cualquier persona promedio que está buscando educarse para obtener una mejor posibilidad de empleo y obviamente tener un mejor nivel de vida. Entonces, encontró un planteamiento, ¿verdad? Encontró un nudo de la historia y un desenlace y ese desenlace tiene que ir de la mano con lo que yo le puedo ofrecer, con lo que yo puedo arreglar sus necesidades o solventar sus necesidades o problemas. Entonces, eso es más o menos cómo se genera una historia, partiendo de que el protagonista tiene que ser el cliente y que nosotros le demos la solución a ese problema que está teniendo. No sé si captaron, no puedo decir el nombre de la academia, pero no sé si lograron captar a quién me refiero. Sí, creo que me hago una idea. Ya lo habíamos escuchado. Pero, ¿y ese tema entonces todo tiene que ver como es con video o una historia se puede contar con imágenes? Sí, se puede contar con imágenes. Incluso, usted puede utilizar la red Twitter, por ejemplo, para crear un hilo. O en el mismo Facebook, crea un hilo. No sé si ustedes ya han visto eso, por ejemplo, que ponen la imagen inicial. Bueno, hay una página que cuenta las desaveniencias laborales entre los patronos y los empleados y hacen un hilo de la historia. Y entonces ponen una imagen y un texto que lo acompañe. Ponen otra imagen y ahí van contando la historia, ¿verdad? Por pedacitos. Y uno va haciendo scroll y siguiendo el hilo de la historia hasta que llega al final. Entonces, se puede hacer en cualquier formato. De hecho, lo ideal es que usted, cuando piense un contenido de ese tipo, tenga la creatividad y la versatilidad de poder tirarlo en cualquiera de esos, ¿verdad? A través de un audio, por ejemplo. A través de un video. A través de un blog, un texto bien escrito a través de su página web. A través de estos hilos, como le decía. Incluso pueden contar micro historias dentro de las historias de las redes sociales o de los reels. Es decir, no tenemos una limitante. Es saber contar una historia, saber contar un caso de algo que le está pasando a alguien y que yo lo puedo solventar. En el caso de Celia, da para mucho porque es bien comercial lo que la situación es que ella puede vivir. En el caso de los seguros también, ¿a quién no le puede pasar un percance que se le ponchó una llanta o le chocaron en el tráfico y llegó tarde? Pero como tiene un seguro que es súper ágil, llega y resuelve el problema y él volvió a su trabajo sin gastar mucho dinero o sin sacar dinero en ese momento de su bolsa. Entonces, es de que nos pongamos en los zapatos de los consumidores, ¿verdad? Qué es lo que realmente pueden estar pasando, cuáles son sus situaciones que los aquejan, cuáles son sus puntos de dolor y cómo mi producto lo puede salvar. Y cómo yo puedo contar esa historia para eso, ¿verdad? Puede ocurrir con el caso de una boda, puedo crear un hilo de una historia de dos enamorados. Cómo empezó el tema de que se conocieron, dónde le pidió la mano, ella dijo que sí, cómo dijo que sí, cómo fue la pedida de mano. Luego, cómo planearon la boda. Luego, finalmente, pues llega el abogado, los caza y ¿sabes verdad? Estoy contando una historia y estoy involucrando mi producto o servicio. Más o menos, o quedamos más, menos que más o más que menos. Sí, gracias. ¿Y los demás? Ya todo claro. Bueno, cualquier duda que tengan, pues me dejan saber, ¿verdad? Son las nueve y dos ahorita y muchos que van a otra clase. Nos vamos a quedar acá. Ya la próxima semana es la última, ¿verdad? Así es que no olviden completar sus actividades en la plataforma. Tienen hasta el día de mañana. Y que tengan buen fin de semana. Nos vemos lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.